Hola, mi nombre es Julio César y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy instalaremos y conectaremos juntos uno de los equipos que se han vuelto básicos para muchas personas que todavía conservan sus televisores de cinescopio, que llevan muchos años en la sala de la casa o en la recámara, los decodificadores digitales. Vamos a hacerlo muy rápido y muy práctico y lo haremos juntos, paso a paso, donde verás que es muy sencillo lograr echar a andar estos aparatitos. Y como sé que para eso veniste aquí, vamos a hacerlo de una buena vez. Adelante. 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 Primero debemos elegir el canal de salida para que la señal llegue al TV. Esto lo podemos hacer moviendo la palanca hacia el canal 3 o 4. La calidad será la misma en cualquiera de los dos. Fijaremos el cable de la antena en la terminal marcada como ENT-ANT o entrada de antena, que es la del lado izquierdo. Lo haremos firmemente para que no se salga y se desconecte, y nos falle la recepción de la señal. Con otro cable coaxial conectaremos en la terminal SALT-ANT o salida de antena, que es la señal del decodificador que llevaremos al TV. En el panel de conexiones del TV, conectaremos el otro extremo del cable de antena, que ya traemos del decodificador, y que trae la señal digital. Verificar que se conecte firmemente para no tener falsos contactos y evitar fallas. En el TV pondremos el mismo canal que elegimos de salida, antes en el decodificador y podremos ver la imagen. Fijaremos el cable de la antena en la terminal marcada como ENT-ANT o entrada de antena, que es la del lado izquierdo. Lo haremos firmemente para que no se salga y se desconecte, y nos falle la recepción de la señal. Con el juego de cables RCA, seguiremos los colores para una conexión fácil y rápida. Recordemos que funcionan de esta manera. Amarillo es el video, rojo es el audio derecho y blanco el audio izquierdo. En el panel de conexiones del TV, conectaremos el otro extremo del juego de cables RCA que viene del decodificador y que contiene la señal de audio y video. Verificaremos que se conecte firmemente para no tener falsos contactos y evitar fallas que se notarán inmediatamente. En este paso debemos recordar simplemente cambiar en el TV la entrada a video, para ahí recibir la señal que viene del decodificador. Esto es fácil de ubicar, generalmente está en el control remoto del TV o en el panel de control del propio televisor. En el menú del decodificador buscaremos la opción de búsqueda de canales, elegiremos búsqueda automática y el decodificador comenzará a buscar las señales que estén disponibles en nuestra área. A veces habrá que mover o reorientar nuestra antena para mejorar la recepción de la señal. Hay que tener algo de paciencia en este paso ya que puede tardar un poco. Mientras estás aquí, puedes suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ningún contenido. Recuerda que si este video te gustó y te resultó útil, me puedes regalar un like y te invito a que te suscribas. Esperamos que te haya resultado útil y práctico. Muchas gracias. 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 Gracias.